¡Sorpresa, higüela verga! ¿Cómo están? Soy yo, Spider Machoco, ya estamos en diciembre, la época más bonita del año. Con ese olor delicioso y refrescante a pino que inunda los pulmones. Su puta madre, está horrible. Su puta madre. Bueno, también con un poco de olor a mierda, porque los higüelañongas del ayuntamiento no han desasolvado los drenajes ni las alcantarillas. Ya su puta madre no se aguanta el olor a mierda. Pero bueno, con ese olor a mierda, también viene revuelto un poco de delicioso aroma apavorneado, lomo y pierna al horno, ¿cómo no? Ah, y también los tronadores, ese olor a humo, quemado, a papel quemado, tronadores, chifladores, chinitos, bucapié, paloma. Pero bueno, hablando de eso, nos quemen cohetes, higüelañongas, porque espantan a los perros y también espantan a uno, el otro vez. Un higüela chingado chamaco, un pinche chelo feo ahí, quemó una paloma, yo estaba durmiendo, me estaba echando un coyotito. Ah, su puta madre, me metió un susto que por poco y me cago, diablo. Ah, su madre, salía a ver quién madre no estaba, pero ya se había pelado el higüeputa. Si le iba a zorrajar un piñazo al chamaco ese, pero ya, qué madre. Pero señores, diciembre, diciembre, esa época del año de preposada, de posada, en el que los polis y los tranchos, junto con los panchuelos, afilan sus colmillos y machetes para darle bajín a los aguinaldos. Cómo no, diciembre, qué bonito, qué alegría, hombre. Esa época del año en donde tú, desde el primero hasta el 31 de diciembre, agarras el pedo de una de la mañana hasta las 12 de la noche, diablo. Ahí llegas a ratar a tu casa y al día siguiente, a la hora siguiente, sigues bebiendo pa' bala crua y te picas chupando y bebiendo mierda hasta volverte loco, diablo. Siempre, señores, paisa. Cómo no recordar diciembre con nostalgia, coño. Estellos diciembres en los que se hacía una miniserie en el Farc que Manuel Mestre, coño. Ahí sobre Paseo Tabasco, mejor conocido como Villanavidad. Bramier, mi padre, querido, coño. Cómo no extrañarte, diablo. Nos robaste, nos inundaste, nos llevaste a la ruina, hijueputa. Pero nos diste Villanavidad, diablo. Cómo, madre, no te vamos a querer. Si ya queremos que regreses, coño. Cómo no extrañar el pinche tráfico culero sobre Paseo Tabasco. El olor a caca, basura, chupillo de gente amontonada, diablo. A Sobaco, rancio, culo. Pero eso sí, todos contentos y en familia. Ahí los padres pedísimos, bolos. Subiendo a sus hijos a los juegos. Ahí cacheteando a la mujer por si se ponía roñosa, coño. Esos pinches muñecos horribles de Walt Disney que ponían en todo el pinche parque Manuel Mestre, coño. Eso sí, diablas. No tenías un peso, pero ya ibas a Villanavidad y salías hasta las 12 de la noche. Ahí te regresabas caminando a tu casa, no importando que vivieras hasta Boquerón Tercera, diablo. Ah, porque la experiencia valía la pena. Cómo no extrañar, coño, esos momentos. También te le ibas a dar una mordida a tu algodón de azúcar y pasaba una señora con los brazos arriba y te pasoteaba el sobaco por toda la jeta, coño. Y hasta pelo te dejaba en la boca. Pero puta madre, qué momentos aquellos. Pero ahorita, ni un lechazo. Pero eso sí les digo, Villanavidad no está en el parque Manuel Mestre. Tampoco está en la Quinta Grijalva. Villanavidad está en nuestros corazones. Muchas gracias. Otra cosa, boludo de anahuado. No se porte mal en estas fechas porque si no va a venir el pizapam y le va a restregar toda la talega en su pavo horneado. Ya me lo van a venir a decir cuando su cena sepa a ti. Bueno, ese es todo, diablo. Allá nos vemos. Ho, 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 hola. Ah, sí, diablo. Se me olvidaba. Les quiero recordar y les quiero invitar que el próximo 5 de enero, bajo el Mugrevi, digo, bajo el Musevi, se va a estar llevando a cabo el Juguetuit 2015 para que donen juguetes usados, pero en buenas condiciones, o juguetes nuevos. Para niños de escasos recursos, digo, esto es cosa seria, hay que apoyar, hay que donar. Bueno, uno cuando era niño a veces no recibía lo que quería y se sentía culero, imagínense aquellos niños que no reciben nada. Los esperamos en verdad, espero que asistan, que donen sus juguetes y para mayor información sigan en Twitter a arroba juguetuit tap o en Facebook, también lo encuentran como juguetuit tap.